¿Y qué tal otakus y cinéfilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y sean bienvenidos a Anime y Cine. El día de hoy, lunes 24 de mayo, voy a reaccionar al capítulo número 6 de Mushoku Tensei. En el capítulo anterior vimos esa parte final tan bien animada, por el amor de Dios. Ese estudio, no me acuerdo muy bien el nombre que se ha dedicado a este anime, mis aplausos. O sea, todo, todo para mí está a este punto. La animación es un deleite, es un deleite visual. Las imágenes, los dibujos, animación, lo repito y una otra vez. Sé que en cada capítulo, pero es que es necesario. Han hecho un enorme trabajo al hacer este anime. Y antes de empezar con la reacción del capítulo, quiero decirles algo. Y es que me he dado cuenta que el 80% de los que me ven no están suscritos. ¿Y cómo es eso posible? Antes de ser el 79,80€ va creciendo la tasa acá de los que me ven y no se suscriben. Por favor, háganlo. Sirve para que me apoyen, para crecer y no se preocupen que no lo voy a olvidar. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar extendiéndome la mano. Por brindarme ese hermoso apoyo en cada video. Así que por favor, se los pido. No sé qué dije, no creo que es, no creo que es un, por favor, pero, please, amigos, please. Ahora sí, continuando con la reacción, vamos a empezarla en 3, 2, 1, play. Ahí estamos, ahí estamos. Con ese logo bien, Kawaii Detsune. Me doy cuenta, me estoy dando cuenta que Mushoku no tiene opening. Obvio. Sí, recordamos que en el tercer capítulo gomearon a la hija del alcalde. Y él es parte de la familia, ¿no? Me supongo, también por eso se lo llevaron. Sí, tremendo despliegue, tremendo despliegue. Uy, tenemos acá cosas políticas, amigos. Interesante, interesante. Uy, otra waifu. Este, mi amigo, por favor. Uy, otra, otra déspota, otra así como que te mira desde el hombro. ¿Y este quién es? ¿Érles Cortés con el hijo o para ser el hijo de Paol? Sí, sí. Bueno, también fuiste tú. Pudiste también salvarla, pero era demasiado para ti. Un golpelea, ¿no? ¿Por qué lo golpeas? Un poco, un poco rara la familia, ¿no? A punta de golpes a prender al hijo. De ahí viene como que la actitud de la chica, ¿no? Del abuelo. Uy, a otra, le voy a enseñar la magia. Sí, bueno, lo hace evidente. Muy bien, dile, 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 dile. Debe pedírselo ella misma. Sí, ya sabía que iba a gritar, Aria. Bueno, por algo tomó respiración, ¿no? Sí, por favor, modales. Tienes que tener modales, amiga. O niñata. No eres quien para hablar. No, ¿por qué? Yo pensé que le iba a pegar y ha hecho eso sumamente extraño. A los maestros le gustan las personas. Esa puede ser una imitación. ¡Ah! Se va a reír. Es que esa era la manera, era como decir, por favor, puedes entrenarme, no hacer una imitación de una bestia. Y creo que sí tiene opening, o esta es una música de intro, me imagino, ¿no? Una música, o un soundtrack. Más allá de ser un opening. Porque o sea, no tiene un opening como tal. Y eso está bien. Tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre. La chica bestia. La chica furro. ¿Es hábil, es hábil la mocosa? Está practicando hechizos también. ¡Furryball! Ojito, ojito, ojito ahí. Ahorita le lanza al rodeo, ¿no? Está creciendo, está creciendo ruedos como personaje. De paso de ser un niño aprendiendo magia, ahora va a ser un maestro, amigos. Un Master Duster. Es fir, no sé qué. Yo tengo que seguir hablando porque la canción de repente tiene copyright. Así le ponga Luffy. Igual tengo que seguir hablando porque sí. No quiero que el canal muera por cuestiones de derecho de autor, ¿ok? Así que sepan comprenderme, amigos. Yo me arriesgo mucho a hacer estos videos. Pero me gusta hacerlo. Porque, sí, estos animes me encantan. Menor, mucho, mucho menor. No digamos que tiene 14, 15 años. Es mucho menor que eso. Por... Por... Oh, men. Esa, eso. Ahí sí, ahí sí, ahí sí le doy la razón a la tipa. A la mocosa. Ahí sí le doy la razón. Ahí sí le doy toda la razón, amigo. No debes hacer eso. O sea... Está dormida. Eso es aprovecharse, amigo. Y eso está muy mal. Eres un niño, pero con la mentalidad uno de 30 años. Y eso deberías entenderlo. Código Morse. Código Morse. Código Morse. Código Morse. Los pechiles, un guerrero y un ladrón. Va a ser un vago y un clérigo. A la mierda. Es así de un team así de... De videojuego. Seguramente, por no saber cuántos enemigos hay, me supongo, después de Paul y Zenith viajé sola, pero no podía. Ya ves, también con el dinero. O sea, te podían engañar, te podían estafar con el dinero. Qué asco. ¿Y por qué ella está entusiasmada? Porque también, también tienen que aprender, ¿no? Para que no pasen esas peripecias. Bien, motivación hecha. Motivación ahí, incentivada. Sí, ¿no? Como que está más on fire, está más encendida en las clases de espada que en las clases de matemática. Pero es muy hábil, ¿verdad? Es muy hábil peleando con la espada. ¿Quieres que piense o no? Ay, toma, men. Bro, sí, 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 sí. Está, tiene, tiene talento. Tiene talento en cuerpo a cuerpo. Pero creo que en magia sí la destroza. Sí, pero, pero, pues, eres mayor y punto. Tienes ventajita. O sea, cada uno tiene diferentes clases. Él te quiere, su cariño hacia ti. Es la manera en que demuestra su cariño. Igual Rudeos tiene que aprender, ¿no? O sea, un poquito. Tiene que saber ambas cosas. Están usando la magia como pelear cuerpo con cuerpo, body a body. Bueno, amigo, es hora de descansar. Por favor, duerme, échate y hasta mañana. Bueno, si te van a pagar, supongo que todo está bien. Amigo, trabajo es trabajo. Y a veces es un poco duro y difícil. Pero ganas dinero a causa de ello. Qué bonito. Mentalidad de tiburón, amigo. Mentalidad de tiburón. Todo lo que hace por Sylph. O sea, lo hace por él también. Pero detrás de ello está Sylph. Se frustra, se frustra. Mucho. Por no. Saber la solución. Es cansado, es cansado. Más si es... Si tienes a cargo una mucosa como ella. Bro, esa escena es... ¿O le partió el cráneo y se lo comió? Un poquito llamativo, amigo. Un poquito llamativo. ¿Por qué le pegó? Solo te está dando lagos. Igual sigo pensando que su forma de expresar su cariño. Me imagino. Me imagino. Bueno, sí, se ve bonito. Se ve bonito el lugar. Las calles. Muy, muy, muy liberio. Muy liberio se ve. Todo muy pasado de moda. Muy antiguo. Muy rudimentario. Quiero que te... Quieren esta... ¿Qué es eso? No, por favor, amigo. No, 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 no. No compres eso. Déjalo ahí, por favor. Es mi envío. Un género de videojuego. No quiero pensar ahorita en matemáticas. No quiero pensar ahorita en matemáticas. ¿Por qué me tengo matemáticas? Pero es necesario para que Eris aprenda. Bien, 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 aprendió, aprendió, aprendió. Aprendió la chica bestia. No creo. ¿Qué es eso? Ahorita golpear, ¿no? es el señor que te pedo porque solo quería venderle esta feo y decía que ya está 100 mil yenes por lo que cueste unos 700 mil yenes es la hija del alcalde supongo que sí y también el abuelo tiene dinero como pero aprovecha la oportunidad ya te quiere comprar el libro si es como que está un poco está un poquito más arriba que ruido ruidos es un principiante o sea es un niño aún pero ya sé que es maestro pero es un niño buena lección no debe depender de sus padres o el dinero de su abuelo bueno ahí sí estaría dependiendo el dinero de tu padre sé que hay una mensaje es como que el sueldo que te puedan dar tus padres al final del mes por hacer cierto tipo de cosas pero igual es el dinero de tus padres en minúscula no me tomen importancia y qué pasó es un muchacho que recién reencarnó en isekai por favor compréndanlo de chiquito supongo que es de chiquito supongo que es de chiquito supongo que te han contado aquí vemos historia historia no lo creo tal vez no hay nadie ahí podría volar no te imaginas que vuele amigo con el agua también también o sea no puedes enfocarte todos los días en o sea compro sin saber qué es lo que iba a decir es que si es necesario un descanso si es que te esfuerzas mucho mentalmente uno necesita descanso ellos no saben que es afrodisiaco quiero que un día libre en roa si este capítulo a este capítulo estaba muy muy tranquilo y daré mi opinión después del ending muchachos ahí nos vemos próximo episodio lo que hay más allá del esfuerzo tal vez veamos animación o sea tal vez veamos acción no lo sabemos a este capítulo le doy un 7-10 ha sido completamente chill relax esta vez este episodio ha sido a su ritmo como lo ha venido haciendo el anime y no está mal me está dando como ciertas cositas el asunto de eddie creo que se llama eddie me estoy confundiendo pero la muchacha de cabello rojo está aprendiendo está aprendiendo a base de las enseñanzas de rodeos y creo que esto es un desarrollo también para el personaje relacionarse con el entorno de ella y a la vez con esta chica bestia es como que va aprendiendo a la vez que va enseñando lo que pienso yo y lo que yo opino y nada más lo único que puedo destacar las enseñanzas que le está dando rodos está dando frutos a base de no sé de alguna historia que le contó la chica bestia esta se motiva mucho más me refiero en el cabello rojo y va aprendiendo aprendiendo sigue sigue un constante proceso de aprendizaje y eso me gusta su cariño le muestra mediante golpes y lo que no me gusta eso sí es el no sé si es fanservice o la perversión que maneja el anime y yo sigo pensando que este men es un tipo de 30 años en un cuerpo de un niño y al hacer esto es como que amigo esta muchacha creo que tiene unos 12 o para abajo no muy no me acuerdo muy bien pero por favor relájate un poco sé consciente de eso ya tú dices tú no estás tan cochinote amigo por favor ya amigo por favor y también tengo una pregunta él murió a la edad de 30 por ahí 30 años no te imaginas no recordemos muy bien que murió a esa edad y la mentalidad que tiene es una de 30 años la mentalidad se mantiene con esa edad o a medida que van pasando los años no no creo no porque según vemos en el anime aún se mantiene esa mentalidad aún se mantiene esa voz madura de 30 años y creo que no va a crecer pero se lo hubiera sido no se hubiera sido hubiera sido un poco lógico que a medida que va creciendo su mentalidad también va va madurando y va haciéndose de una más edad de 30 a 40 años no no sé me imagino una duda que me entró a la cabeza ahorita no me hagan caso si les ha gustado el sombrero arriba ya saben que esto es un apoyo al igual que el suscribirse y dan a la campanita para que youtube te avise cada vez que nosotros subimos un nuevo vídeo comparten con tus amigos amigos y vecinos tías tías prima primo son bien son bien si también con tu ex ahora sí me voy a despedir con la frase más conocida de este y todos los vídeos si en la universidad no te gusta mirar de este canal te tienes que retirar así que corte ah 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 Gracias.